Y pensar que hay gente que dice que ya no existen los caballeros Espérate tantito, yo te amo Páquese, princesa ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Vamos a dar el A-E-E Ah, no tengo... Ah, no tiene novia el imbécil Soy producto de la imaginación de esta idiota Soy un gnomo que se le aparece a veces, seguramente Ok, perfecto